Ayu, pásame la última, ¿no? Yo no la sé. Bueno, entonces la cinco y la dos. Oye, ¿no quieres que te resuelva el examen completo? Pásame, ¿no? No seas gacho. Oye, pues estoy porque tú... Chao. No sé, pásame la última, ¿no? Todavía no la hago. No te hagas, yo ya vi que se la hiciste. No, todavía no la resuelvo bien. Ándale, no seas mamila. Para eso sí me hablas, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Sí, les recuerdo que si sorprendo a alguien copiando, se van derechito al extraordinario. Ándale, Marcela, pásame la última, ¿sí? No, déjame en paz, ¿no? Ah, ya, no seas sangrona. Sangrona, ¿tú te dejas estén amonestando con la bici? ¿Qué te pasa? No seas gacha, nada más, es una. Yo no tengo por qué pasarte nada. En vez de estar en el cine deberías poderte estudiar. Ay, sí, como tú hiciste, tú fueras muy estudiosa, ¿no? Pues sí. Aparte esta materia ahí medio se te da. Cállate. Cállame. Shh, tú no me hablas. A ver, Marcela y Juan David, los exámenes. Les dije que si los agarraba copiando se iban al extraordinario. Y los dos se me van al extraordinario. No, no, por favor. Sí, 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 no se lo pica nunca. No, 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 a mí no me hacen esto. ¿Qué pasa? Los copiando también se van al extraordinario. Ustedes lo deciden, ¿no? Cállate, Marcela. Cállate, eso fue un idiota, Juan David. Y si les va a morar, no va a ser por tu culpa. No, 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 va a ser por tu culpa, porque tú todo el tiempo estás con Chacho. ¿Eh? Cállate. Cállate, que eso no tiene nada que ver contigo y tú no tienes por qué meterte en eso, ¿sí? No sé qué te quejas, ¿eh? Si retruedas el año vas a estar más tiempo con él, ¿no? Estúpido. Eres un estúpido. ¿Qué onda, banda? Ahora sí te pasaste, ¿eh, Juancho? No, de seguridad ahorita va a ir a acusarme con Chacho. Ay, ¿cómo estarás, Nelson? Sí, eso. ¿No saben las nuevas, verdad? ¿Qué? Pues mira, que Marcela tiene un chorro que ya no anda con Chacho y ahora sí cortaron definitivamente. Y tú se me estabas y se me deja muerto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya.